¡Suscríbete al canal! El futuro del canal está muy bien editado, un video muy ameno, muy divertido En el que hablo un poquito sobre el futuro del canal, de mi persona, como creador de contenido Y he abierto Patreon, ¿vale? Es una página de suscripción en la que por ciertas recompensas, perdón, por ciertas tiers de suscripción Recibes ciertas recompensas, ¿vale? Perdón, me comprometo a cumplir ciertas cosillas a cambio de tu apoyo, ¿vale? Para poder seguir creando contenido, seguir creando vídeos de juegos indies Y más cosillas que quiero hacer, ¿vale? Como contratar un editor para los vídeos de TikTok, etcétera, etcétera Echar un vistazo, te lo... Perdón Me muero Te lo voy a dejar también en la descripción Saldrá por aquí arriba, recomendado Así que muchas gracias por verlo Muchas gracias por el apoyo, por el cariño Por ver los vídeos, por ver la saga de Coromón Por dejarte un buen like Que te he hecho por la polla, coño Eh... Maestro de la luz Mi nombre es Jerry He venido a pedir su ayuda Estoy grabando, tengo audio Vale Maestro de la luz Maestro de la luz está meditando profundamente Por favor, no le molestes Lo siento, no sabía Ah, que está dormido Grande, coño, abuelo Venga, señor Miyaki Fábile Parece que un invitado está entre nosotros Saludos Maestro de la luz Soy Jerry Necesito su ayuda ¿Qué podría ser un anciano por una persona tan joven? La entrada a Montemuspel Estaba completamente bloqueada Por un desprendimiento de rocas La gente del pueblo solicita su ayuda ¿Sere capaz de romper la roca que bloquea la mina? El fuerte perdonará El inteligente ignorará Por ahora, ya he hecho ambas cosas Grande, ¿no? Tremenda filosofía Para que todo te sube la polla Por mucho que mis deseos mundanos florezcan Me temo que no puedo ayudarte ¿Ves este bonsai, Jerry? A este bonsai le llevo años crecer así de grande y robusto Pero incluso después de su larga lucha por crecer y prosperar Un día se marchitará Para mí ese día ya ha llegado Ya no puedo realizar la técnica rompepiedras Como era mi cometido ¿Hay alguien más que pueda romper la roca? Mis alumnos están preparados para la tarea En uno de mis paseos por el bosque encontré este retoño Tenía ramas delicadas Pero parecía tener una base sólida y robusta Le di una oportunidad Y pese a su desconcertante aspecto Se volvió un hermoso bonsai Tal vez tu corteza sea similar a la de ese arbolito Si pudiera transmitir la técnica rompepiedras Un individuo digno Antes de que sea demasiado viejo Mi corazón estaría en paz Y entonces tú podrías romper la piedra Sin embargo, no es tan sencillo Como no has entrenado en mi dojo antes Este entrenamiento exigirá que tu mente y tu cuerpo estén al máximo Todo lo que merece la pena es difícil, maestro de la luz Eso es muy cierto Por favor, deja algo de sabiduría para tus superiores El viaje de mil leguas comienza con un solo paso Así que será mejor que empecemos a andar Joven, tú sabes dónde está guardado el bastón de reflejos ¿Puedes cogerlo por mí? ¿El qué? ¿Me hablas a mí? ¡Daniel! ¡Atención! Daniel, así no se llamaba el... ¿El discípulo del maestro Miyagi? ¿En Cartegid? Igual es un guiño, eh Incluso cuando creas que nadie te presta atención Disculpa, ahora mismo prepararé bastantes reflejos La técnica rompipiedras no es algo que se usa en cualquier lugar Pero cuando las cosas van mal Uno tiene que ser capaz de manejar sus consecuencias Así que la primera disciplina que tendrás que dominar son tus reflejos ¡Daniel! Dame un número ¿22? ¡22! Ese es un número tan bueno como cualquier otro ¡22! Mi edad ¿22 qué? El que piense demasiado en cada paso que da Siempre se quedará en una pierna Si tienes la mentalidad correcta Intenta chocar los cinco El entrenamiento comenzará cuando nuestras manos se toquen ¿Eh? Has fallado Vamos, solo soy un viejo Despeja tu mente Enfoca tu mente Siente Usa tus sentidos Enrega tu cuerpo al mundo que te rodea Y tus reflejos se multiplicarán por mil Encuentra el patrón y la sincronización Y supera 22 saltos Que chorrada, ¿no? Saltar la comba Está guapo, tío A la primera gente ¿Ahora algún logro por hacer muchos saltos? ¿Ahora algún logro por hacer muchos saltos? ¿Vale? Has aprendido a saltar Ahora podemos enseñarte a correr En cierto sentido El próximo entrenamiento mejorará tu destreza Nos vemos en la sala de máquinas En el último viso del centro de entrenadores de Blasma Te hago una carrera hasta allí ¡Oh! Ah, claro, que puede teleportarse Es el maestro de la luz, coño ¿A dónde ha dicho que vaya? Lo estaba ignorando, ¿eh? ¡Ah! Ah, por cierto Me habéis dicho que Lo de los ataques físicos Y especiales Era como yo decía En las primeras generaciones de Pokémon A partir de la tercera Cambiaron eso E hicieron que Los ataques físicos Pues sean físicos ¿Vale? Aunque sea un cabezazo de fuego O sea, tal como es en Coromon Es en Pokémon actualmente, ¿no? Claro, cuando yo jugaba No era así Cuando yo jugaba Era un ataque físico Es un ataque, por ejemplo Golpe rápido Cabezazo ¿Sabes? Y un cabezazo de fuego Seguía siendo de fuego No era un ataque especial Ahora no Ahora no es así Claro, por eso estaba yo tan confundido ¿Dónde era? Vale, por acá Creo Muy tocho el aliento este ¿Esto qué hacía? Y bueno, antes del... ¿Qué estoy haciendo, coño? ¿Por dónde es? ¿Por dónde cojones es? Antes del titán Me tomaré un tiempo Fuera de cámara Para elevar y demás ¿Vale? Pues seguramente El próximo titán Sea level 55 Entonces tengo los Cormones Bastante under level Chicos, ¿por qué pollas es? Es que no me acuerdo ¡Centilla! ¡Centilla! Vale, por aquí Joder, perdonadme ¿Vale? Soy imbécil, lo sé Vale, ¿puedo ir por abajo? Vale, perdón Que no me acuerdo ¿Por dónde era? Vale, ¿a dónde me ha dicho Que vaya? El maestro de la luz El maestro de la luz El maestro de la luz me ha pedido Que me reúna con él En los recreativos Que hay encima Del centro de entrenadores ¿Qué es el centro de entrenadores ¿Esto? ¿Es aquí? Vale Ah, me va a pedir que juegue a esto Te esperaba Es aquí donde termina mi viaje Lo siento, no quiero distraerte No te preocupes No es tu culpa Los juegos no se tratan de la puntuación más alta Sino del viaje para llegar hasta ella Sé que tú Puedes conseguir una puntuación aún más alta Que la mía cuando te lo propongas ¿Cuánto hice el otro día? 800, creo Este entrenamiento te enseñará La coordinación mano-ojo Y la perseverancia Una metáfora de los retos A los que hay que enfrentarse Cuando se utiliza la técnica rompepiedras Venga, no te excepcionaré Vale 250, por favor Eres lamentable Si, dice 800 y pico Ah, 727 dice El problema que tengo yo Con esta clase de juegos Que son reflejos Y saltar en puntos precisos Es que cuando estoy mirando fijamente Empiezo a querer pestañear ¿Sabes? Me da un no sé qué en los ojos ¿Cuánto tengo que hacer? 250, ¿no? Y creo que perdí Porque intenté pasar por debajo De un árbol, creo Si no hubiese seguido Ya estaría, ¿no? Vale A ver si va a tomar Mi propio récord A ver si llego a mil Joder, ya empieza a ir bastante rápido Joder, ya empieza a ir bastante rápido ¿Socorro? Nah, gente Es morfing ¡Ay! Eso es una putada, ¿eh? ¡Pam, pam, pam! ¡Ey! Eso es trampa O sea, cada vez tienes menos tiempo Para pensar Ah, aquí fue donde me morí la misma vez Claro, porque se ve el huequito abajo Y te dices, ¿puedo pasarlo por abajo? ¿Sabes? Pero no puedes Eh, lo he superado Venga La verseprense gana Como el tierno de Otoño Tienes fuertes raíces Vale El entrenamiento no ha terminado Volvamos a casa por el gran final Vale, pero llévame Me cago en tus muertos pisados No me puedes coger de la mano Y aparecerme Como en Harry Potter Ahora tengo que recorrerme Todo aquello otra vez Y ese es el último módulo, ¿no? Rompepiedras Me habéis dicho que hay una Por donde hemos venido Por la caverna que hemos venido Y me acuerdo, de hecho Hay una pared ¿Vale? Que se puede romper con el módulo rompepiedras En cuanto lo tenga Voy a ir para allá, ¿vale? ¡Olé! Ni un coromón Aquí me van a salir cuatro, ya verás ¿Tampoco? ¡Olé! ¡Mierda! Blasitaur contra Blasitaur Te voy a dar con Berserk Mismamente ¡Pum! ¡Otragena! Está muerta la siguiente Y crítico, además Tres mil de experiencia, chaval ¡Mierda! ¡Para, para, para, para! ¡Uuuh! Claro, mientras me salgan las evoluciones Yo contento, tío Porque me dan una cantidad de experiencia Que es una putísima barbaridad Toma Si me ha crítico Tres mil de experiencia Tendré que pelear Tendré que pelear Contra el viejo Igual es una batalla coromón, ¿eh? Contra el viejo Toma, lo subo el 47 Me encanta ese ataque Te lo juro, me encanta ese ataque Está rotísimo ¡Olé! Vale Entonces tú ya estás, ¿no? Vale ¿Qué objeto tenías tú? Gema inteligente Aquí La inteligente que hacía Que ganaras más experiencia, ¿era? Ah, vale Buenas tardes Por fin Parece que la victoria es mía Una vez más Es bastante rápido Para ser un carcamal ¿Pero qué forma es esa De hablarle a un mayor, tío? No es el saber lo que es difícil Sino el hacer Coge esto Pintura blanca Pintar, ¿no? ¿Pintura? ¿Para qué necesito pintura? ¿Dónde están las muñecas, Jerry? Arriba y abajo Arriba y abajo Es un guiño el maestro Miyagi Y regresa cuando las vayas Alrededor del dojo Y sean completamente blancas ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estupidez, no? Pero entiendo Que es un guiño A las pruebas Del maestro Miyagi Y tal Está guapo Ya está, ¿no? ¿Te has dejado un hueco? ¿Dónde me ha dejado un hueco, bobo? Ah, vale ¡Tú muertos! Que tengo que pintarlo todo Ay, la virgen Que parió al viejo este Ya estaría, ¿no? Vale Ah, que aquellas también Hijo de... Tiene que darle dos veces A cada valla, ¿eh? Pero blanco no combina Bobo Me tendrías que haber dado Una pintura de otro color Beige Blanco feo, coño Desentona totalmente Como el lugar, ¿sabes? Que tiene así colores Ocres Vale ¿Y aquí también? Ya está, ¿no? Tiene una cabecilla impresionante Para pintar vallas Muy bien Ahora podemos pasar al interior Para la disciplina final Bueno, chicos Qué puta pereza, loco ¿No era esto el entrenamiento final? Vale Esa valla solo necesitamos Una nueva mano de pintura Eso es todo Qué cerdo, ¿eh? Vas para adentro Pero, tío No te preocupes Ya casi estamos, Jerry Has demostrado tu competencia En casi todas las disciplinas De mi dojo Pero ahora Ahora llega el momento Deja enfrentarte a tu maestro En una batalla con homo Lo sabía Sabía que era una batalla, tío No hay que sacar conclusiones precipitadas Esto no es una batalla normal Los usuarios de la técnica rompepiedras Deben tomar decisiones sabias Bajo cualquier circunstancia Solo puedes luchar con Coromont Que atrapes con mi spinner especial No te puedo creer Usaré un fuego de tipo Un hielo de tipo Y agua de tipo Todos son cinco niveles más altos Que tu equipo Pero qué Me cago en tus muelas Del juicio, puerco O sea, que no puedo pelear Con mi equipo No me gusta esto Esto no me ha gustado una mierda Pues tengo que capturar A... A este, por ejemplo ¿Dónde está? El spinner maestro ese No hará falta que le debilite, ¿verdad? Vale Se ha añadido a mi equipo De maestro de la luz Vale, por aquí también está Baja un trion A esta porquería A esta porquería no Otro Blasitaur No Ah, espérate Podemos hacer una cosa Rociarnos con un... Potente, ¿no? Repelar cromo más débil Es que el miembro De nivel superior Voy a ponerme el potente A ver Eso es esta mierda Coño, de mí no es asqueroso Hauntrion, por favor Vaya coñazo De prueba, ¿eh? Me llevo a este Me voy a llevar a este ¿Vale? A este y al Hauntrion A ver si sale Ola, el nivel 40, tú Abilidad 68 ¿Cuál es esa? Aliento ardiente Ese ya lo tengo con... Con Blasitaur Es el ataque tocho, ¿eh? Venga, un Hauntrion, tío Por favor Rápido, así es No quiero pelear con vosotros A ver, salir, tiene que salir Porque me han salido varios ya Voy a matarle Que más efectivo Igual es guanchoteo, ¿eh? Ola de 3.000 Ducterror 48 Mira, así lo puedo aprovechar para entrenar Un poquito a los... A los que están underlevel, ¿sabes? Tío, parece un peor One shot 47 Y todo alcanzado Seguramente sea el de ganar 10 batallas, ¿no? Correcto Ahí está Hauntrion Vale, pues objetos Papararara Pero como se supone que voy a ganar Contra Eh... Los cabrones estos que tienen 5 niveles más que yo Porque el tío ha dicho que tienen 5 niveles más que yo ¿Me explicas? Vamos a probar Has vuelto ¿Cuánto fue en la búsqueda? Vale, estoy listo para entrenar aquí Sin trucos Esta es la verdadera prueba final, Jerry La combinación de todo tu entrenamiento Sin ganas Ah, si ganas Tendrás lo que necesitas para dominar la técnica rompepiedras Pero ni siquiera puedo decidir el orden en el que saco los... Pero ¿por qué me sacas a este y no al eléctrico, tío? Es de agua, ¿no? Acelerón Vale ¡Bob! Bobo Blasitaura ha despertado parte de su potencial Por la cara Ruptis Ruptius ¿Qué es esto? Nah, a ver si con esto Toma, toma Ola de calor ¿Eso qué hace? Ah, potencia los ataques de fuego, ¿no? Seguramente ¡Ha fallado! Pero pégale dos veces Arcturus Ah, no, Arcturus No tengo energía, loco Ah, no puedo utilizar objetos Tus muertos pisados Ahí Nieve cortante Probabilidad de crítico, pues La he subido Dos Dos ¡Qué guapo! ¡Qué ataque más guapo! No lo había visto nunca Es de hielo, ¿eh? Lo ha citado Pero estaría Que combate más pocho, ¿no? O sea, me esperaba algo más difícil No sé por qué son de nivel Hauntrio El estudiante se convierte en maestro Pero si eres malísimo, tío Y tus discípulos llevan años contigo Y no han podido pasar todo esto Son bastante incompetentes Impresionante Realmente impresionante Has sido derrotado De manera justa Nadie antes había dominado Todas las disciplinas De la técnica rompepiedras Y además tan rápido Eres un ejemplar para mis estudiantes Con la mentalidad correcta Todo es posible Vale, sí Que te calles ya Dame lo que me tienes que dar Bienvenidos a ceremonia Vale, por favor Acércate Tierno retoño Sólido árbol Ay, cállate ya, coño Es un honor Impresionante No lo mereces La técnica rompepiedras Está en una caja fuerte Después de cierta edad Uno ya no puede confiar en su cuerpo Y en un lugar de tecnología Es un módulo, claro Para el guantelete Que lo podía haber conseguido Sin todas estas chorradas Pero bueno Ale Temblor Temblor es magnífica y poderosa Requiere a alguien capaz De canalizar su fuerza Hasta hacia ciertos objetos Eso es lo que has dominado, Jerry Quizás incluso sin saberlo En tus manos Se puede usar con seguridad ¿Por qué no lo pruebas? Da a los estudiantes Un pequeño espectáculo Ole Jerry ha dominado La disciplina del dojo De la luz Y ahora puede manejar La técnica rompepiedras Con facilidad ¿Acaso se enciende Una llama en vosotros, estudiantes? Tal vez haga querer Ser más fuertes Así que será mejor Que volváis a entrenar Gracias por venir Venga, hasta luego Será mejor que te pongas en marcha Mi bonsai en flor Esa roca no se destruirá A sí misma Venga, hasta luego Eh, tengo una bandita De esa del dojo Qué guapo, eh Ha de picar el brazo Ah Vale, voy a subir A golpica el 48 Y lo cambio Para, 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 para Media hora Para aprender la técnica Esta de los cojones, eh Así que nada Supongo que romperemos la piedra Buscaremos la La otra que está Al principio de la cueva aquella Veremos lo que hay Y lo dejaremos, eh Porque Porque se me ha el almuerzo Antes Tengo un hambre Mira por aquí No, espérate No, espérate Por aquí ¡Pum! Vale Vale ¿Y dónde estaba La puerta esa? ¿Era al principio? Me suena que era al principio, ¿no? O era el final No me acuerdo Bueno Voy a recorrer la antera No pasa nada Vamos a ver Qué es lo que hay, ¿vale? Qué es lo que Toma, para mi lado Aquí, era aquí Let's go No hay nada Habría instantánea 51 Tanto para eso, tío Una habilidad nada más Pensé que habría algo mejor Tempestad Vengo que no puedo usarla ¿Hay algo que no puedo usarla aquí? ¡Es potente, eh! ¡Es potente de nivel 17! ¡Cuidado! Si sobrevive, la capturo Mala suerte Parapam Yo le di la oportunidad Si sobrevive, te capturo No ha querido sobrevivir Pues, oye Lo que hay Vale Oye, y no habrá zonas así secretas Donde solo salgan potentes o perfectos Estaría guapo, ¿no? Algunas zonas súper secretas En el que haya algún arbusto Así como ese En el que solo salgan perfectos ¿Sabes? O potentes Con probabilidad de perfectos Estaría guapo, ¿no? Zonas así ocultas Vale, espera un momento Vamos a curarnos enteros ¡Ole! Ojo, ahí se viene Es hora de descansar ¿Quieres que dejes de hackear, Jerry? Esta mira Necesita estar fusionando de nuevo Tan pronto como sea posible Confía en mí Déjame esto a mí ¿Qué quieres decir? Se aclaró mi mente Centrar mi atención Y entonces Un pro ¿Eso era? ¿La técnica rompe piedras? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? Todo flipando ¿Sabes? Es como si no estuviera allí Ese era el inconfundible sonido De la técnica rompe piedras Lo sabía Pero ¿Dónde se escondió Maestro de la Luz? ¿Está dentro de la mina? Jerry estaba por aquí Destruyó esa roca Con un chasquido Vamos todos Entremos Tenemos mucho trabajo que hacer Podría darte las gracias Pero eso no le haría justicia, Jerry Dame dinero, coño Maestro de la Luz ¿Realmente decidió transmitir La técnica rompe piedras? Aunque las cosas No siempre fueron buenas Entre nosotros Me alegro de que haya Encontrado la paz Con alguien digno De ser su sucesor Con todas las maravillas Que Luke Solo está haciendo Él también debe ver Que debemos mantenernos El día con la tecnología Si Maestro de la Luz Adopta Con la tecnología No le importará Que actualice los dispositivos De aquí A los modelos más nuevos Por fin se acabaron Las quejas por el ruido Vale Y esta es la siguiente Mazmorra, ¿no? Monte Muspel ¡Ah, coño! Que hay enemigos O sea, hay coromones aquí Es eléctrico, ¿no? Mira Spinner doradito ¿Ves esto? Leo se moría de ganas De volver al trabajo, ¿eh? ¿Cómo voy a seguir Con esta pila interminable? Supongo que esto es lo que me espera Deja de quejarte, coño Trabaja Vale, chicos Lo dejo por aquí El próximo episodio Terminamos esta mina Llegamos seguramente al Titán Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Recordad ver el vídeo de Patreon Lo tenéis en la descripción Saltad también por arriba Dejad un like Comentarios en la descripción Como siempre Y nos vemos Chao 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 Chao